No me dejan en paz, de veras, señor productor. Desde el momento de que agarra el tomate se ve que no sabe cocinar. Mire, es que mi técnica con el tomate es que lo voy haciendo así y luego ya cuando lo rebano, como ya sabes que yo la rebano bien cañón, aquí ya salen cuadritos. Mira, ¿ves? No, está bien. Yo quiero que piques la cebolla, porque con cebolla le da un sazón más bonito. Fernando, ¿por qué eres tan hostigoso? Te dije que se me cae la pestaña, postita. No, con cebolla para que sepa. Ay, 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 mientras siguen discutiendo acá en la cocina, mis compañeros, quiero mandarle un saludo muy especial para unas señoras que andaban ayer en el supermercado. Ayer fui a hacer el súper y una señora estaba... Andaban de cuatruplillas. Oye, mijo, ándale, mándame un saludo, porque tú bailas bien padre con Nancy Salinas. No se perdió el concurso, dice que estuvo muy padre y le gustó mucho. Le mando un beso y también a todas las... Y un dele, dele, dele su ternura. Vamos a bailar para la señora. Señora linda, acérquese al televisor. Mierda, es tierno. Póngase aquí conmigo. Júntese al marido. Ah, 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 ah. Y dele, dele, dele su ternura. Ah, ah, ah. Oye, Carlos. Véame, ya llevo Anto, ya llevo Anto. Carlos. ¿Qué pasó? Saca tu DVD enseñándole a los maridos cómo mover la cadera. Ya va a ser zumba, pero con la ternura. Ya voy a sacar nuevo sencillo. Está bien. Un saludo para todas las participantes de Prepa 2. Un beso, guapísimas. Ayer estuve ayer en la conducción. Bailando, qué estrés. No, no estuve bailando, fui a conducir. Pero ahí va el primer video, el primer video que tenemos el día de hoy. La verdad, a mí me gustaría intentarlo. Si usted no lo quiere hacer en casa, pues no lo haga porque no tiene de seguro estas instalaciones. Pero se puede ir aquí cerca de Villa de Santiago y se puede hacer esto, mira. A mí me gustaría intentarlo, la verdad. Oye, pero, o sea, ¿qué necesitas para poderlo lograr? Es una cuatrimoto RZR y quedó hecha garra. Pero poder controlar el líder así como de cabeza. No, se salió control, no creas que estaba planeado eso. Ah, fue... Él pensaba subir, ahí está la cámara adentro, ve cómo pierde el casco, pierde todo. Pierde la cabeza casi. Oye, lo que pasa es que siempre... Ay, 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 ay. Queda ahí luego. No supo qué pasó, pero está increíble. Como que ahí fue cuando se enteró de que no te moriste. No sé qué estaba haciendo. Eso es un hecho. Ya con la cabeza puesta. Oye, bueno, antes de empezar el siguiente video, yo quiero decir que me dejó con la boca abierta mi comadre Beyoncé ayer. Mi comadre. Es que es mi comadre. Ay, no, nadie me cree. Pero yo voy a bailar como ella. Estuvo practicando todo el concierto. A ver, échale, échale. ¿Cómo bailaba Beyoncé? Ponganle la canción. Pero los pasos, ¿qué nos dijiste? Ya, ya. ¡Oh, Dios mío! Yo tengo una pregunta. Oye, mami, yo tengo una pregunta. ¿Por qué a Beyoncé no le temblaba todo así como a ti? No, sí le temblaba, también. Igualito. Pero más que Beyoncé, te parece a la Rihanna. Pero a la Rihanna Remy. ¡Qué feo, Fernando! La verdad es que, Fernando... Te parecías un poquito, nada más. No, ella y yo tenemos algo muy en común. Somos igual de talentosas. Pero bueno, ok, felicidades a Beyoncé, que ayer estuvo increíble su show. Pero ahora el siguiente video que les tengo es un joven talentoso como Beyoncé, pero pues, él en otras cosas, pues como de circo. Vamos a ver aquí este pelado sonso, que yo creo que se la pasa haciendo esto diario, porque no se lo creo que esto lo hizo así de la noche a la mañana, ¿no? Yo lo hago todos los días, que no puede hacerlo una vez él. Lo practicó, obviamente. No, claro que estuvo practicando, pero se ha hecho un mortal. El balón en las manos, otra maroma. Es el mismo que se aventó la canasta cuando vio la maroma en el clavado. Ay, no, yo no me voy a creer esas cosas. No, esto está más chavito. ¿Por qué no se pueden estudiar a bailar? Oye, yo lo que me pregunto es qué hacen. ¿Practican desde los cinco años para poder subir en YouTube un video? Yo con una hora de práctica tengo. Me mandó un mensaje ahorita mi tía Christy que si te puedes guardar porque se te está saliendo. Muchas gracias. Que te guardes para el marco. ¡Ah! Oye, esa canción es muy vulgar. Les voy a enseñar un video bien bonito y es que hay que tener cuidado cuando manejamos porque hay que voltear hacia los lados, Chivis, Christy y yo, todas las que no acostumbramos a voltear. Hay que voltear hacia los lados. No, eso no se me da. Vamos a ver el video. Fíjense, si no volteas, te puede pasar casual un tranvía. Es lo que yo quiero decirles, ¿verdad? Ahí está. Si no volteaste, el tranvía pasa alrededor. Ay, no, no. Y te lleva, pero está padre porque entonces ya no gastaste gasolina en ese trayecto porque él te lleva. Ay, mi Ludivina. Hay que tener cuidado cuando manejamos. O sea, ¿tú no volteas cuando vas manejando, Ludivina? La verdad es que yo tengo los espejos viéndome a mí. Quiero saber cómo me veo mientras manejo. Voy así. En todos los ángulos. Exacto. Entonces se me atraviesan. Yo igual. En la recámara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mucha información. Oigan, este futbolista, esto sucedió hace un par de días y es un partido entre argentinos y Boca Juniors, pero chequen el futbolista este que se juega la vida y esto se agradece como aficionado, pero pobrecito, la que no lo va a agradecer es la novia o la esposa porque se avienta de cabeza hacia los pies del contrario y se le vuelan tres dientes. Qué químico. Perdió tres dientes y el futbolista de Boca Juniors, que es el que va con la pelota en los pies, él se desgarró toda la pierna, o sea, los dientes se le enterraron en la espinilla. Ay, no me digas eso. No lo puedo creer. Sin dientes. Oye, pero fíjese que además es un trauma terrible perder los dientes. De hecho, cuando tienes pesadillas que sueñas que pierdes los dientes es de los sueños más poderosos. Ah, ¿sí? No me digas. Hay que preguntarle a Clarence que se siente vivir sin dientes. Estaba viendo The Walking Dead, con eso me quedé dormido. Soñé con zombies toda la noche, bien gacho, bien gacho. Ay, Dios de mi vida. ¿Estás diciendo que no vengo al caso? Haz de cuenta. ¿Ah? ¿A mí? No, no. Bueno, a ver, mucho drama ahorita en el estudio, muy temprano para el drama. Pero bueno, en el siguiente video, nomás quiero decirles que el karma sí existe. Y pelado, si nos estás viendo desde Rusia, déjame te digo que sí existe y que tengas cuidado. No, sí, seguro sí nos está viendo. Obviamente. Vean, por favor, cómo va este joven en su coche normal. Y vean este. Le avienta una roca del tamaño de... Un cholo. O sea, un cholo. Un naco, un naco, ese es un naco. No, con la intención de voltear el carro. O sea... ¿Cómo le avientas un peñasco ahí en el carro que va dando? Sí, y luego, gracias a Dios, no se llegó a volcar este carro. No, no es posible. Yo pensé que esas cosas nada más las hacía Peewee, nuestro camarógrafo de aquí. Oye, y el siguiente video yo lo voy a decir ahí ya con Fer. Vámonos, ¿de qué lado? A ver cómo va el picadillo. Lo que tú quieras, Luis. El coche que me va a comprar... ¡Ay, Dios! Me va a comprar un coche nuevo para que yo no tenga problemas al manejar, ¿verdad? Por estarme viendo en el espejo. Vamos a ver, este coche está bien bonito. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Un chofer mejor, Luis. ¡Córrelo! Por favor, hoy córranlo, porque no se callan. Ahí está, mira. Así no tengo problemas con que haya coches abajo, alrededor. ¿Cómo te vas a subir ahí? ¡Ah! ¿Con una escalera? ¿Con una escalera? Exacto, o me puedes cargar. Ah, también. ¿Eh? Como todo un príncipe. ¡Ah! Eso me serviría mucho cuando vengo para acá, porque siempre hay choques en Garzazada. Siempre. Exacto, los brincas. Ese coche va a ser muy bueno para todos nosotros. Está muy bonito y tiene una vista espectacular. ¿Qué es eso? Hemos dicho, y no saben cómo está ahorita el picadillo, también tiene una vista espectacular. Vean nada más el picadillo que hizo Chivis el día de hoy, se ve, bueno, deliciosísimo. No puede ser picadillo, porque no tiene papa y no tiene cebolla. Es carnita con tomatito para el taco. ¿A poco el picadillo tiene que tener papa y cebolla? Pero el tomate tiene que estar en toda la carne, no más en un lado. Ah, sí, déjalo meneo, permíteme. Y le faltó un sazonador. Escucho a lo lejos que viene el viejillo. ¿Cómo están? ¿Qué ha habido? No, pues ando bien cansado. ¿Qué pasó? Pues es que Bellón me metió una revolcada. ¡Ay, hombre! ¡Ahora recarro, verdad, hermano! Anoche, no, hombre, anoche me atropelló la mendiga. ¡Ah, con razón! Ya, no, pero pues miren lo que traigo para usted. ¿Qué trae en el morral? Córralo. A ver. ¡Ay, la madera no te aguantó, olero, olero, le cae mal a la madera, mendigo gordo! ¡Eso, periquitos, eso! ¡Son guacamayas! ¡Eso, hombre, lo que sea, hombre, cotorros o lo que sea! ¡Ah, loco, no te me vayas a caer! ¡Ah, mire, qué obediente, con una llanta! Aquí cazó al pescando, pero un resfriado. ¡Mire nomás, se cayó al agua, mendigo menso! A ver, aquí, ¿quién tiene la culpa? ¿Ella o yo? Pues ella, porque está bien fea, nomás por eso. Aquí le habló la novia de Carlitos, que fuera a su casa, mire. Le dijo que estaba sola. Y ahí va, lo que es no tener un videojuego en casa, mire nomás. Tienes que jugar en el centro comercial. ¿Ese tráiler es el de Chuck Norris, o qué? ¿Un pequeño error de cálculo? ¡Qué tonto! Oye, cómo han evolucionado las tortugas. Mira, ya hasta vuelan. Ni cómo ayudarte, compadre. De pura cara, sopenco, mire. ¡Ah, pantalló, pero a los doctores! Este choque me causa mucha risa, mire nomás. ¡Pum, pum! ¡Choque! Globito sorpresa. ¡No, hombre, qué ingratos, pelados, hombre! ¡Pobre niño, qué culpa tiene! ¡Mira, para qué lo viste en el agua! Definitivamente la humanidad ha manipulado muy mal los animales. ¡No me crees, vea esto! ¡Gatos con perros que cesó! Aquí casual, paseando una tarde en mi super sillón motorizado. ¡Ja, ja, ja! Saqué del asilo. Y con ustedes, el niño guajolote. ¡Ja, ja, ja! Miren a la hurraca. Aprendan a la hurraca. ¿Eh? ¿Cómo es posible esto, señores? Tú muy bien, pajarito. Y con ustedes, el papá del año. ¡Ja, ja! ¡Pobre huerco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le pegó en la cabezota! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Ay, don Artemio! ¡A ver si viene a sacarme plática porque ya no lo aguanto! ¿Por qué no lo aguanto? Porque no me deja sazonar la carne. Ahorita vos por él, no se apure. Oiga, don Artemio, le pido un favor. Dígame. ¡Rúmbele! Ok. Ya podemos preparar el taco. A ver, ¿cómo va el picadillo entonces? Haz lo que tú quieras. La verdad es que está quedando bien rica la receta. Pónganse a correr mientras hago el taco, ya no me estén molestando. ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele! ¡Órale! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ah! ¡Ya me tienen harta! ¡Hey! ¿Saben qué? Pásenle mis amigos de la banda, porque ellos sí van a echarse un taco. Porque no te criticaron. Pero un taco de ojo. Pásenle. Míralo, míralo, míralo de volar. ¡Hombre! ¡No tapen, no tapen! Por acá, por acá, mijo, están las cámaras ahí, compadre. Pásenle, ellos sí me quieren. Ahí está. Miren, vayan echando un taco. Ahí está. Muy bien. Vayan rolando el taquito. Pásenle, pásenle. Creo que no voy a agarrar un taco. Distancia uno, dos, tres. ¡No! Ahí está. Está bueno, Fer. Échese un taco. Híjole, no seas mentiroso, Fernando. Y si no, no la juzgan porque no la dejaron sazonarla a su gusto. ¡Hombre! Si no, no la juzguen. Sí, yo estaba presente. A ver, vamos a probar el taco de chivis. Agarren. Y me voy a llevar taquitos a plan B porque ustedes sí me quieren. ¿Qué estás haciendo, Fernando? Dicen que está muy caliente aquí. Miren, ese lo hizo Chuyito. Ese está quemado. Me dijeron que no dijeron que está quemado. Pero casi no se nota. Ahí está. Échense un taco. ¡Ah, me quemé! ¡Vamos con plan B!